¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Solo vais cinco minutos tarde! ¡Tranquilos! Va cada vez peor. De verdad, ¿eh? Yo estoy reventado. ¿Por qué estás reventado? Pues porque... He llevado ensayando esa canción con... En un sitio que me estaba... ¿Qué te he visto? Esta semana estás de mala leche. Te lo juro. ¿Lo ves o no? No, sí lo sé. Ah, lo sabes, ¿eh? ¿Qué te pasa? No sé. Pues hoy me he levantado bien, ¿eh? Vale, vale. ¿Soy yo que te pongo de mala leche? No. No sé. No, pero... ¿Qué tal la canción? Cada vez peor. O sea, el primer día aquí fue lo más teme en la vida. Mi única motivación. Y ahora, macho, o sea... Me está convirtiendo en un monstruo. Se nos come. Se me come el baile, se me come la canción... Yo no puedo cantar. Si hacemos el baile o hacemos la canción. Las dos ahora mismo no puedo. Bueno. Y sumaré que estoy jodido de voz, pues. Adiós, chao. Bueno. Estamos a jueves. Nos queda viernes, nos queda el sábado y nos queda el ensayo y domingo de plató. Calma. Y si no sale, se rebajará de movimiento lo que se tenga que rebajar. Ya está. No os preocupéis. ¿La podemos hacer una vez sin pensar en nada más que en cantar? Sí. 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 Perfecto. Perfecto. Sí, está, que te cagas, Dios. Bueno, ahora bailamos, vamos. Venga, ahora bailamos... Y ya está. Sí te sirve para estar más seguro, pero es que... Y ya está, y no pasa nada. Vale, te veo de mal humor y no sé por qué. O sea, de verdad te lo digo, esto es... joder. Es la virguería de la gala. Es que cuando veas el baile vas a entender mi mal humor. Vale, pero tú matelo con buen humor. Qué pesado es. Tómatelo con buen humor. Joder, estás aquí pasándotelo de puta madre con un temazo que te han dado. Usted ha disfrutado, tío. Disfruta este tema. Claro, hombre. No sé qué pasa, te lo juro. Bueno. Pero, coño, es que os queda que te cagas. Y es muy difícil lo que hacéis. Sí, totalmente. Es muy difícil, hay muy poca gente que pueda cantar esto así. Y cómo queda, ¿sabes? La Virgen del Pilar. Pensad que si hacéis lo que hace Vicky y cantáis esto, será la puta bomba. O sea, rebajar siempre será una pena. Rebajar siempre será una pena. El ideal es hacerlo, es hacerlo todo. Venga, intentad hacerlo. Intentad hacerlo. Soy feliz. Venga. Va, va, va. Sigue, sigue, sigue. Venga. Vale. Quedaos aquí. Repasad Coreo. En serio, lo digo. Tenéis 10 minutos. Me voy a ver a alguien más. Vale. Es que a él esto. Vale.